Ya, tú sabes quiénes son, ya, y racumpir, ya, ya Vivir adelante, contante con mi manera, empleando intante en momentos gigantes sin barreras Pues no cuesta nada, ser correcto, directo hasta afuera, es la mejor manera Si al final la vida pasa como quiera, venera cada momento de paz y risas Porque el tiempo pasa cada vez más fuerte y más deprisa Los años te atrapan, te destapan y a veces te pisan dependiendo siempre del comportamiento que realizas Tú, punto por punto, expulsa lo que te envenena, arregla tus asuntos y no andes husmeando en la vida ajena Ni hagas nada, que en un futuro pueda darte pena, ya todos tenemos nuestros dolores, nuestras condenas Plenamente, actúo por instintos y antecedentes, respetando los conceptos de la gente Eventualmente, con un sol de paz y libertad, alumbrando de frente Hasta el día que acabe y vaya a reunirme con mis parientes Y no te aferre a la mentira, ni te encierre en tu egoísmo No pienses que en banalidades, céntrate en esas verdades que estremecen como un sismo Y tienes que agrupar las fuerzas y caminar a tu ritmo Pa' que el día que los ojos se descierren en paz, le digas que adiós a ti mismo Ella es bella, pura, hermosa, tierna, vieja, real, moderna, pero no es eterna Peligrosa, frágil, misteriosa, poesía comprosa, cavará tu fosa Vas como estrella fugaz, quizás tengas un capatazo más Podrás, eres capaz, jamás tendrás que estar atrás De compás en compás, quedarás sin disfraz Estás al ras, verás que prenderás sin gas y vivirás en paz Deja que fluya, que la vida es solo una Desde antes de la cuna, Dios te puso una vacuna Uno de Corintios 13, dime, que te parece con tan solo cuatro letras Todo tu ser resplandece, crece, sonríe y llora Solamente de alegría, en la noche fría Vamos, paciencia, que llega el día, confía Perdona en serio, puro y sin guardar rencor Hazte un favor por dentro, eso te pudre como el licor Mejor saborea los olores, escucha los sabores Tus sentidos se conectan con el color de las flores naturales Ya lo saben, como en la casa de AVEN Aire puro, inténtalo antes de que los tiempos acaben Podemos perderlo todo, menos la esperanza La vida por más que avanza, la muerte siempre la cansa No puedes detenerte, lucha en frente a los pencances Porque ella es más corta que los pasos de un niño con cáncer Busca tu paisaje en tu interior donde hay dolor Y en el jardín del rencor, siembra la flor del amor Ese día cambiará tu mundo de una forma hermosa Verás como la felicidad en el hombro se te posa Como un ave, la paz es la llave, el amor es la clave Lo demás ya no cabe, no busques más que no hay más que lo sabe Tu cerebro no lave, lo falso no halague El planeta está grave, mentira no tragues Dile a Benrey que me grabe Rentas con piso en un edificio, un oficio, un salario Dinario, un diario y un barrio lleno de vicios Sicarios sin juicio, mandatarios quitando lo que no hay La vida se va buscando billetes, ropa y wifi Si quieres algo, inténtalo, luego lógralo Pon el miedo en un segundo plano y desenfócalo La familia es lo primero, el odio al alma nada aporta Quizás con no importa, pero la vida es muy corta Y no te aferre a la mentira, ni te encierre en tu egoísmo No pienses que en banalidades, céntrate en esas verdades Que estremecen como un sismo Y tienes que agrupar la fuerza Y caminar a tu ritmo Pa' que el día que los ojos se te cierren en paz Le digas que adiós a ti mismo Le digas que adiós a ti mismo Que nunca se te olvide Que lo más importante en la vida Es la vida Gabilonia Silvito es libre Abenre Exira Exira Y tienes que agrupar la fuerza Y caminar a tu ritmo Pa' que el día que los ojos se te cierren en paz Le digas que adiós a ti mismo Oh, 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 oh Le digas que adiós a ti mismo Oh, 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 oh Le digas que adiós a ti mismo Le digas que adiós a ti mismo Le digas que adiós a ti mismo La digas que adiós a ti mismo La digas que adiós a ti mismo